Música Allá en el barrio de Silencio, tenemos quien nos pertenece Música Para Fernan Bolívar Música La viada en el barrio de Silencio, donde empezó la leyenda Mi corazón lo recuerda al gran conjunto y botín Fueron marmichas mameceros de veras Y en toda la patria entera nos fueron aplaudidos Mis blusas, vengo a decir y a nombrarnos en mis versos Maestro Carlos Marrientos y su acordeón onillera A lo mejor Rubén Valenzuela, tu voz que guisaba el viento Fabián Belén y su acento, esa segunda voz era Dios le guarda y proteja a Filipe en Zapucay Y ese don al recitar del gran Juan Carlos Manchilla Con la humildad de la orilla, con su música sin par Supieron hacer grado con las voces más sencillas Y no me puedo olvidar de los versos de Machado Porque don Pablo le ha dado su más profundo sentido Para siempre han de vivir adentro de nuestros pechos Allá en el barrio del silencio, el gran conjunto y botín Arriba para todos, en nombre de Diego y Emilio Somos herederos del silencio, el gran conjunto y botín Para la turquía, Ale de la Emilia, un gran saludo ¡Esa que va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!